Lo mejor de escribir ficción es que puedes dejar de ser tú mismo, puedes, a pesar de empezar a escribir sobre lo que sabes, inventarte unos personajes, inventarte unas historias y viajar por otros estados de ánimo, viajar por otras vidas, aunque algunas sean muy cercanas. Yo creo que es una forma de tomarse unas vacaciones en el escritorio de casa. Vivir en Colombia siendo extranjero, pues te voy a decir que depende de las etapas. La primera etapa es la de descubrimiento, la de encontrar un país del que se sabía muy poco, al menos en mi caso, porque llegué con 23 años y no tenía mucha idea de lo que pasaba en Colombia y lo que era Colombia. Me imagino que no había mucha necesidad de relaciones internacionales entre España, que es mi país, y Colombia, porque había una economía que iba muy bien, había mucho trabajo, había mucho dinero y yo llegué justo antes de que se dijera que había una crisis. No se dijo con esas palabras, se dijo con varios eufemismos, pero era una oportunidad para la gente que vivía en España, otra gente de otros países europeos, mediterráneos, como Francia o Italia, que no están acostumbrados a viajar, porque piensan que en su país está todo y que no es necesario ni aprender otro idioma, ni conocer otros países. Entonces, yo creo que gracias a llegar joven y a participar en varios proyectos editoriales, algunos trabajos que me ayudaron, no sé si en esta carrera de escritura o al menos en lo que quería hacer en el futuro, descubrí una gente espectacular, gente muy curiosa, gente que había viajado más que la gente que yo conocía en Europa, gente que tenía unos intereses que se encontraban más con los míos. Entonces, lo bueno de vivir en Colombia es poder salir de todo lo reconocido en Europa y encontrarte con un nuevo impulso, con nuevas ganas de hacer cosas distintas y con gente, lo que he dicho antes, más curiosa y con ganas de hacer distintas cosas. Mi relación con el presente y mi estado con la vida en este momento, yo creo que está lleno de altibajos. Están pasando cosas muy buenas, pero bueno, estoy ya entrado en los 30 años, hay que tomar decisiones más importantes. Llevo muchos años fuera de casa, 8 años para ser exacto, y es de altibajos. Hay días en los que paso por todos los estados de ánimo, ¿no? Hay días que te despiertas un poquito deprimido, hay días que te despiertas lleno de energía, hay días que te acuestas feliz, hay días que te acuestas y necesitas tomarte un traguito de ron y sentarte a leer tranquilo sin estar pensando en todas las cosas que tienes que hacer. Pero visto en la amplitud, estoy bien. Me imagino que todo el mundo tiene estos altibajos y estos estados de ánimo que pasan en 14 horas de vida cada día mientras estás despierto. Entonces, estoy bien. Mi mayor extravagancia, y bueno, sí, yo creo que puede ser una extravagancia, es no tener pudor. Tengo vergüenza, por ejemplo, en presentaciones públicas y al hablar en público, pero no tengo ningún pudor físico. Puedo desnudarme delante de las personas sin ningún miedo y sí, yo creo que es mi mayor extravagancia. En cualquier momento, sí, puedo ponerme a bailar, a hacer el ridículo y desnudarme sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza. Yo le temo a seguir teniendo miedo. Le temo a esa imposición de la sociedad, y me imagino que aparece no solo en la sociedad colombiana y en la española, sino también en la anglosajona, de la imposición del poder, ya sea un poder en una oficina de cinco personas, ya sea un poder en una multinacional o en un gobierno, a la imposición de las personas, le tengo al poder de las personas que no saben transmitir las ideas. La posesión que más atesoro, podría ser ñoño y decir que la familia, pero me imagino que se trata de algo material. Me gusta mi biblioteca, me gustan ciertas posesiones que tengo en la casa, unos cuadros, pero no tengo realmente mucha cosa material. El defecto que menos me gusta, y que es una cosa reciente, porque yo anteriormente era una persona mucho más introvertida, es no haber sabido ser extravertido de buena manera. A veces soy poco discreto y a veces hablo más de la cuenta sin tener en cuenta los sentimientos de las demás personas y solo por la necesidad de tener que decir algo. Mi héroe de la vida real son músicos, hay varios que escucho desde que sacaron sus primeros discos, y no es tanto la imagen de estos músicos, sino lo que me gusta y que me hace idealizarlos es su manera de creación y de mezclar sinfonías con melodías y hablar de héroes del pasado, de hazañas históricas, de la naturaleza, de todo en esas canciones de cinco minutos o canciones de tres minutos, donde creo que es tan difícil explicar tantas cosas. De la adolescencia añoro no haber sabido salir bien de ella, no haber estado preparado para los años de juventud, que son los que menos cariño tengo, y yo creo que no haber sabido salir de la adolescencia bien, con una idea. Añoro el no tener la valentía que tenía en la adolescencia, el no creer en uno mismo como se creía en la adolescencia, y añoro de la adolescencia la relación con la gente adulta, porque yo creo que hay que escuchar más a los adultos en esa época, te piensas que te las sabes todas, pero al final no es así, y añoro eso, no haber sabido salir bien de la adolescencia, y haber aprovechado muchas cosas que aprendí viajando y conociendo distintas formas de vivir las herramientas para no encontrarte de golpe con la madurez o con la adultez, o como se llame lo que estoy viviendo ahora. Gracias. 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 Gracias.